El Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, fue creado en 1972 en la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara, con el objetivo de formar profesionales que aporten al fundamento del proyecto nacional, dándole así una mirada estratégica a la seguridad nacional y al desarrollo, proyectando al Ecuador como un país de paz que defiende su soberanía con valor y herramientas científicas. Desde entonces, el Instituto de Altos Estudios Nacionales analiza la planificación y ejecución de políticas públicas. La capacitación permanente de funcionarios fortalece el rol del Estado y su razón de ser, en beneficio de las grandes mayorías. En el año 2000, la institución se consolidó en la Ley de Educación Superior como Entidad Académica Superior de Posgrado. Para 2010, la Ley Orgánica de Educación Superior definió al IAEN como la Universidad de Posgrado del Estado, siendo hasta el día de hoy el único centro de estudios superiores de origen nacional, generando soberanía de conocimiento, pensamiento estratégico y una visión prospectiva sobre el Estado, el gobierno y la administración pública. Actualmente, somos el Instituto de Educación Superior que aporta conocimiento y desarrollo profesional en pro de un mejor Ecuador. Lideramos la formación de especialistas en el estudio profesional y también en la generación de políticas públicas desde hace 50 años. Y somos, en la actualidad, la universidad con mayor número de investigaciones científicas en este campo del conocimiento. Contamos con docentes nacionales e internacionales expertos en diferentes áreas, formados con título PHD en las mejores universidades del mundo y cumplimos con los más altos estándares internacionales en la formación profesional. Son seis las escuelas que forman parte del IAEN. Gobierno y Administración Pública, Derechos y Justicia, Seguridad y Defensa, Economía Pública y Sectores Estratégicos, Relaciones Internacionales y Prospectiva Estratégica. En ellas se ofertan especializaciones y maestrías que conjugan la enseñanza profesional, la investigación especializada y la vinculación con la sociedad, orientadas al mejoramiento continuo de la administración del Estado. El IAEN se proyecta como el mayor centro de estudios de cuarto nivel, especializado en ciencias del Estado y que aporta desde la academia al desarrollo del país.